Y con mucho gusto saludamos al señor Rodrigo Pacheco y Arnulfo Rodríguez, el Martín, director de análisis de Grupo Financiero Multiva, mi querido Rodrigo, mi querido Arnulfo, pues bueno, sin duda, hemos tenido algunos sobresaltos importantes, pérdidas en las bolsas de valores por este enfrentamiento, esta otra vez crisis fría entre los Estados Unidos y Rusia que tiene que ver con Ucrania, ¿esto va a seguir, no va a seguir? ¿Cuál es la perspectiva que dio mi querido Arnulfo? No solo es este problema geopolítico, sino el temor de los mercados sobre qué va a hacer la Reserva Federal de Estados Unidos con su tasa de interés. Y hoy tenemos una reunión muy importante, es la reunión precisamente donde se decide la política monetaria. Lo más deseable sería que la Reserva Federal de Estados Unidos enviara un mensaje consistente, es decir, que confirmara el plan de vuelo que los mercados tienen o tenían contemplado a fines del año pasado y que se ha perdido, que sería que el inicio del incremento de su tasa de interés se diera hasta marzo próximo. Estamos hablando que las tasas de Estados Unidos están en 0.25, podrían terminar el año en 1% con tres incrementos, pero el problema es que hoy hay temores de que esto empiece mucho antes. Ahora, Arnulfo, Rodrigo, también por supuesto el Fondo Monetario Internacional ha revisado a la baja el crecimiento esperado para el PIB y eso nos lleva, el del Estados Unidos, eso nos lleva también a nosotros, a los mexicanos. Así es, mi querido Paco, bajó de 4%, que lo tenía apenas en octubre, realmente se ha deteriorado rápido, a 2.5%, si no mal recuerdo. Y menciona justamente Guita Gopinat, que es la economista en jefe, pues que uno de los factores es justamente lo que dice Arnulfo, la política monetaria de México esperan que también incremente las tasas y eso ralentice el crecimiento económico y es uno de los factores que impactó. Y por otro lado, pues como bien lo mencionas, el caso de Estados Unidos, porque prácticamente disminuye en la misma medida, pero sí que llama la atención que apenas en octubre el panorama era otro de acuerdo al FMI y realmente bajó de manera sustantiva. Oye, la inflación sigue siendo también un problema, mi querido Arnulfo, Rodrigo, un problema que incluso irrita a los presidentes, el de los Estados Unidos más y es algo que tenemos que tomar en cuenta también, ¿no? Arnulfo. Sí, definitivamente. Para México tenemos ya un riesgo de algo muy complicado, una estanflación, estancamiento económico e inflación. Y es muy difícil entrar en un proceso de esos, o más bien salir una vez que entras en un proceso de esos, porque son políticas opuestas. ¿Qué tenemos que hacer? En este caso yo creo que el Banco de México tiene que mandar un mensaje muy claro en contra de la inflación y por eso las expectativas del mercado van en el sentido de que tendrá que incrementar medio punto su tasa de interés a partir de febrero. Y por el otro lado, pues la caída del crecimiento en Estados Unidos también nos pega. Se han revisado a la baja los estimados de crecimiento económico. Cerramos el año y el propio Fondo Monetario Internacional, la Secretaría de Hacienda, hablaban de 4%. Hoy el sector privado piensa que será como de 2,5% el crecimiento de este año. Pues Arnulfo, querido, te mando un fuerte abrazo. Rodrigo, muchísimas gracias, como siempre. Gracias, Paco. Buenos días.